feliz día les saluda jcc el capitán sus delfines y numismática bienvenidos a su canal gracias a todos los suscriptores de diferentes partes de el mundo diferentes países gracias saludo rápidamente a ecuador a perú argentina méxico el salvador honduras costa rica nicaragua tengo un gran amigo en en monterrey méxico tengo un gran amigo en en quito tengo un gran amigo en argentina bueno en el salvador a mis amigas a mis amigos los que me conocen y los que no me conocen pero que están inscritos al canal así que rápidamente voy a hacer este vídeo en tres puntos una moneda no la van a poder ver porque no la tengo pero por favor y pongan atención este solo es un ejemplo moneda de 1964 del presidente kennedy está valorada en muy buen dinero sin certificar en el cabello en el pelo tiene errores y si a ti te sale una moneda de esas con error el banco si tú le llevas esa moneda el banco te da 20 mil dólares sin certificar la moneda empiecen a buscar en sus monedas a ver si la tienen una 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 como se le nombra idea para bueno no vas a empezar a buscar y buscar y buscar no porque son específicas las monedas es de 1964 en otras palabras en la primera que hicieron las primeras que hicieron la y está ahí donde está mi dedo aquí es diferente y el cabello se le toca los bordes del cabello porque quedaron muy gruesos ok entonces la esposa de kennedy que es jacqueline kennedy hizo no le gustó ese detalle del cabello que le quedó como muy doble muy marcado y lo mandó a que le hicieran arreglos al diseño del cabello del pelo del cabello del presidente así que pero salieron varias monedas con ese defecto que ella le consideraba defecto ya los dos ya fallecieron bueno él como saben lo mataron de un disparo en la cabeza y la ex primera dama jacqueline kennedy ella murió de cáncer si no me equivoco en el 94 bueno ya pongan atención en sus monedas tengan cuidado y pongan mucha atención y la pueden tener bueno ya tienen 20 mil dólares ahí en su bolsa segurito sin certificar la moneda ahora si tú la certificas wow estamos hablando de para darte una idea solo para darte una idea estamos hablando de por lo menos unos 200 mil dólares una idea bueno comenzamos con esta moneda esta moneda es de vamos a ver si podemos hacer ver el año 1900 no veo no veo bueno no sé si ustedes puedan apreciar pero qué año es este tiene un 5 creo no sé bueno creo que es del 95 bueno no puedo ver muy bien porque está en dañada la la moneda o si está dañada bueno dejemos ese detalle ahí disculpen pero bueno ahora mira esta moneda rápidamente no tiene orilla tiene muchos detalles muchos defectos muchos errores ok ahora una moneda así lógicamente te cuesta dinero o sea tanto para el que la vende y la compra pero una moneda así sería es original el error es original todos los defectos que tiene siempre recomiendo y aconsejo que las certifiquen ok espero puedan apreciar ahí los errores mira cuántos errores de factoría mira la orilla ahí le quedó derretida y está tapando las letras o sea del lado de enfrente de la moneda pero en el otro lado esa orilla no la tiene ni derretida ahora claro esta moneda la puedes vender así porque los errores son originales son error de fábrica o de banco de donde las hacen y la puedes vender así yo creo que muchos quisieran saber cuánto la puedes vender pero el precio varía pero estamos hablando si tú quieres venderla así 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 vamos a decir que la puedes vender en 75 dólares 125 dólares porque porque son errores originales y muy raros muy escasos recuérdate son millones de monedas que hacen en este caso una moneda con error vale más que la que no tiene el error ¿por qué? bueno porque como son millones las que hacen vamos a suponer que de un millón una quedó con error o sea que vamos a transformar eso en que te sale con error una de un millón una en un millón así así es como se lee así es como se hace esto y es muy importante ahora los precios varían en países los precios varían en estados los precios varían ¿por qué? porque si vamos a ver vamos a tratar de ver la letra de dónde es esta moneda ok es de Denver mira ah no 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 espérame creo que es de Philadelphia ok vamos a suponer que yo vivo en Philadelphia yo no vivo en Philadelphia pero vamos a suponer que vivo en Philadelphia ok si yo voy al banco y agarro esta moneda y está así como está en Philadelphia yo la puedo vender por 250 dólares ¿por qué? porque estoy en el banco de donde proviene la moneda estoy en el estado de donde proviene la moneda o sea estoy en casa de la moneda y así sucesivamente ahora certificada la moneda olvídate estamos hablando de 700 800 ahora en subasta puede subir hasta 3000 dólares y también en subasta abierta o sea sin sin certificar ya ahí estamos hablando de quizás 1000 dólares pero de persona a persona así como que venga mi coleccionista que yo conozca bueno se la puedo vender en 125 así sucesivamente y bueno ya alargué mucho el video pero rápidamente les voy a mostrar la otra moneda con error esta tiene error mira no tiene rim también mira y es de 97 y es de SP también así que espero les guste el video y pues gracias por apoyar y recuerden pueden tener un dinero extra yo conozco muchas personas que realmente de esto viven si y no tiene nada de malo con eso ok así que muchas gracias por el apoyo muchas gracias por su tarea de su tiempo su apoyo su respaldo así que muchas gracias cuídense mucho y les deseo como siempre éxitos vamos a ver vamos a ver